Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Dash & Echo Show. Mi gente, la cosa está súper, súper, súper picante. Entre el chombo, Daddy Yankee, Molusco... Mi gente, voy a hacer una video reacción de lo que el chombo ha subido a su canal hace poquito. El siguiente programa es categoría M, para muñequitos. Diablo, se burló el chombo ahí, se burló. Bueno, mi gente, el chombo ya empezó lanzando puya fuerte de que eso, lo que él está escuchando ahorita, es reggaetón. Miren, muñequitos, si ustedes están esperando un video del dúo francés Daft Punk... Este no es. Ey, me vacila muchísimo como el chombo edita sus videos, muy duro. Primero, porque no entiendo qué quieren decir con separarse. O sea, cada uno va a coger por su lado y va a seguir haciendo música. No entiendo cómo YouTube deja que él suba esos pedacitos de canciones y él monetiza su canal. Es raro, pero te lo dijo el chombo. O en realidad lo que quiere decir es que se acabó. Ninguno de los dos va a hacer más nada en la música. O sea, uno va a abrir una tienda de vender cascos de moto y el otro va a abrir un taller de chapistería. Y su moto se fue a la puta. Es muy prematuro para saber si de verdad se acabó. Porque yo le voy a decir una vaina. Las estrategias publicitarias y el marketing funcionan. Yo he visto vainas. Pero si de aquí a un tiempo es obvio que es el final, les prometo que aquí les haré un post-mortem digno. Y otra razón por la cual este no es un video de Daft Punk es porque no he tenido tiempo de hacerlo. Porque he estado ocupado escuchando reggaetón de la mata, de la... Guau, 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 guau. Ya empezamos con la tiradera del chombo. Hay muchas personas que dicen que el chombo no le está tirando a Daddy Yankee. Y que Daddy Yankee no le está tirando al chombo. Pero mi gente, en realidad sí se están tirando los dos. Porque ¿qué se le llama a esto? Esta espulla que está tirando el chombo. Y esa espulla que está tirando Daddy Yankee. ¿Qué se le llama a eso? De hecho, voy a dejar en este mismo video un pedacito de un video donde Daddy Yankee y Pina Records se estaban vacilando del chombo. Mira, este... Jan, D-Way tiene una pregunta. ¿Ese récord es vos o es urbano? Travenosa, la que va directamente al flujo sanguíneo. Pero no lo estoy diciendo desde un aspecto de tirar pullas ni nada de eso. Hay mucha gente que acaba de llegar aquí y piensa que... Este canal es igual a los que generan tráfico en sus canales de YouTube publicando títulos de que... Este man dijo esta vaina del otro. Escucha lo que le contesto. O mira el carro que se compró este man. ¡No me importa! Lo mío es más como proveer alimentación para las neuronas. Ya sea... Estoy con lo que dice el chombo. Señores, escuchen bien. Estoy en 100% de acuerdo con lo que dice el chombo. Pero ¿qué sucede, chombo? Que lamentablemente vivimos en una época que las redes sociales se han vuelto amarillistas. Entonces, todo lo que tú subes con un buen mensaje a veces no llega donde tú quieres que llegue. Pero cuando tú subes noticia amarillista, inmediatamente llaman la atención del público. No sé por qué el ser humano tiene esa tendencia a que lo malo o las cosas raras, amarillistas, le llama mala atención que algo bueno. De verdad que felicidades, chombo, porque sí considero que tú haces un buen trabajo en tu canal. Histórico o actual, en la música, en cualquier género. Y a veces hablo paja también. ¿Tú me entiendes? La parte esa de la farándula sensacionalista tiene como 7.000 cuentas de YouTube que se dedican a eso. Y hacen dinero con eso. En este canal yo no hago dinero, así que no tengo nada que perder. Y si un video mío tiene millones de reproducciones o solamente tiene 50. A mí eso... O es más, nunca me ven aquí o en Instagram de que... ¡Ya estamos llegando a 100.000 seguidores! ¡Yeah! No. No, chombo. Vuelvo y reitero. Pero eso no es malo. Eso no es malo porque, recuerda, es duro YouTube. O sea, para llegar es duro. Es muy duro. Hay mucha gente que lo ve como cualquier cosa, cualquier disparate. Pero es duro, chombo. O sea, uno coge lucha editando, hasta madrugando. Entonces, por eso es que alguna vez uno como que quiere mostrar... ¡Wow! Llegué a los 10.000 suscriptores. Llegué a los 100.000. Llegué a lo tanto. Eso yo no le veo nada de malo. Estoy contigo en muchas cosas de lo que dice, por ejemplo... Molusco ya sobrepasa esa barrera del amarillismo. Porque ya él hace cosas que por ganarse un view, por ganar dinero... Se traiciona hasta él mismo por dinero. Por decirlo de una manera. Cuando lleguemos a 200.000 seguidores, vamos a regalar un Bugatti. Nunca. Ay, señores. Ahí él no le tiró al alfa. Pero... No le tiró al alfa, pero sí se vaciló con eso. ¿Y ya ustedes saben por qué? Porque a mí... ¡Me vale ver! ¡Ay, Dios mío! Tengo otras noticias. Escucha lo que va a salir. Ey, este tipo un duro haciendo video. Escucha lo que va a salir de mi boca. Hay algo que ustedes tienen que entender. Tanto los muñequitos consumidores de música, como los muñequitos que están en la industria de la música. Que existe una vaina que se llama saturación. Cada cierto tiempo, en algunos géneros musicales, existe un momento en que más de lo mismo se vuelve insoportable. Al oído le da fatiga. Y solo los menores de 30 años son los que se tomaron el culé y ese que te sirven en el departamento de mercadeo de las plataformas digitales de música. Y claro, ellos están como peje en el agua con su musiquita en TikTok. La cual digo, mala no es. Pero en música latina nueva, no tiene variedad. Entonces, hay otra vaina que se llama nostalgia. Y cada vez más gente está cayendo en cuenta, específicamente en este momento, que tenemos un año ya de estar viviendo con un trapo en la cara y de no tener una vida social normal. Entonces, estoy 100% de acuerdo con lo que dice el Chombo. Hoy en día, se ha perdido la esencia de lo que es lanzar una canción y que se pegue porque es buena y porque te guste. Que ahora agarran los chicos de TikTok y hacen un bailecito. Y el bailecito es más importante que la propia canción. La canción se pega, sí, se pega de tanto que la repiten, aunque sea mala. Pero lo más importante del video no es la canción, es el bailecito que le hacen a la canción. Y por eso estoy muy de acuerdo con lo que dice el Chombo. Ojo, por favor, este video no es en contra de Daddy Yankee ni a favor del Chombo. O sea, yo en este video voy a decir la realidad. Si no estoy de acuerdo con algo que diga el Chombo, voy a decir, hey, no estoy de acuerdo contigo. Para que eso quede claro, por favor. Obviamente, la música es el soundtrack de esas actividades que no estamos teniendo. Y ya no es un tema tanto de gustos musicales, sino ya es un tema de necesidad en cuanto al comportamiento humano. Nosotros los seres humanos necesitamos diferentes facetas a lo largo de nuestras vidas para sentirnos llenos o por lo menos normales. Necesitamos la faceta tranquila de descanso, la de tristeza, que no es que la necesitemos, pero en la vida pasan vainas, pues. La faceta sentimental o de amor, la faceta profesional de trabajo o de estudios. O sea, la rutinaria que se hace cotidianamente para avanzar en la... ¡Escucha! Y la faceta alegre. Esta última faceta se alimenta de la música. Música que no se está haciendo actualmente, por lo menos no en gran escala. En el reggaetón quedan un par de soldados. ¡Escucha! ¡Mortal! Así es. ¡Qué tema! Obviamente porque esa industria me refiero a los bares discotecas. Ok, chequearon que interesante que esa canción de Jowell y Randy o de Jowell, que fue el único que vi ahí, dice que esa canción no es reggaetón pop, según el chombo, sino es reggaetón, ¿no? A clubes, conciertos físicos, no digitales, físicos, a los que uno va en persona. Nada de eso está funcionando, por lo menos no del todo, con normalidad, pues. Entonces eso crea un hoyo, una brecha, un vacío, una vacante, un espacio libre, deshabitado, una... ¡Ay! Que crea una necesidad de escuchar música que te remonte a otros tiempos, cuando todo era mejor, o por lo menos normal. Y resulta que cuando la gente empieza a pedir algo de antes, en este momento, no es porque la lógica de la gente quiera ir en reversa, o sea, echar para atrás, sino porque eso de antes ya ni siquiera existe. Me explico, no es que el reggaetón de la mata fue reemplazado por lo que se está haciendo actualmente y ya, cállense. No, es que lo que se está haciendo actualmente no llena el espacio que quedó vacante. No funciona para lo mismo. Es buena música para escuchar mientras miras el teléfono, cantar mientras manejas. Pero eso no va a ir en el vacío que está dentro de su corazón. Al público ni siquiera. Señores, yo estoy en muchas cosas de acuerdo con lo que dice el chombo, pero hay muchas cosas que no. Porque yo me hago la pregunta, y esto no va en contra de él, sino en contra de las personas que hablan de esto. Y es, ¿qué tiene que ver que ya no se haga reggaetón de antes? Eso es lo que yo quiero saber, mi gente, porque, por ejemplo, si ya se perdió la esencia, vamos a ponerlo de esa manera, del reggaetón, para mí, para mí, para Chenekou, ya se perdió esa esencia. Si queda una gotica de reggaetón mezclado con pop o con jazz o con cualquier género, pues que sea ese un nuevo género. Y no se le llame reggaetón. O se le puede llamar reggaetón porque al ritmo tú le puedes poner el nombre que te da la gana. ¿Me entiendes? Cuando tú sacas algo nuevo, hace una fusión, tú le puedes llamar como te dé la gana. ¿Por qué tenemos que pelearnos? Porque el reggaetón de la mata ya no lo están haciendo. Eso, la verdad, que ahí es que no entiendo. Siquiera le interesa cuánta plata se hace en el mundo del pop urbano. A mí me vale ver. Te voy a decir un secreto. Ellos tienen una necesidad que no se está llenando actualmente. Y el que se siente bien solamente escuchando eso es porque eso es lo que le han empujado por los ojos y los oídos en el poco tiempo de vida que lleva en este planeta, escuchando música por streaming. Eso es como si tú le preguntaras a un suizo si no le hace falta ir a la playa. Te va a responder, Edi, que nosotros nos divertimos mucho en la piscina. O sea, no estamos diciendo que la piscina sea aburrida. Lo que estamos diciendo es que la playa es una experiencia mucho más completa. Naturaleza. Se trata como más de aventura. Nadie viaja un pocotón de horas solamente para ir a una piscina. O nadie va a la piscina para ver el amanecer. Entonces, esa situación es muy parecida a lo que está pasando en la música urbana latina hoy día. La música actual la están haciendo como en Suiza. Con lo cual no estoy diciendo que sea mala. Lo que estoy diciendo es que es la única que hacen. Cuando la salsa hizo la transición de dura. Ok, 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 espérense. Aquí el chombo está dando un punto, ok, entiendo este punto de vista que él da. O sea, no es que él dice que esté mala la música que estén haciendo ahora. Es que él dice, hagan esa música, pero hagan de vez en cuando un recuerdo o un reggaetón de la mata, como él lo dice, ¿no? A eso es a lo que se refiere, sí. Aquí lo entendí, aquí lo entendí muy bien lo que él quiere decir. A sensual, no se sintió tanto. Porque imagínate que todas las canciones de salsa sensual solo tuvieran esta parte. Y no esta. Dentro de la estructura de las canciones de la salsa sensual se te brindaba todo. Pero en el género urbano latino actual, no. Pero lo que sí les puedo decir es que ese problema ya tiene luz al final del túnel. Mira muñequitos, yo no estoy involucrado en el negocio de adivinar el futuro, pero... Presentamos un momento de sabiduría chombal. Analizo las cosas con la intención de que el tiempo me dé la razón. Hemos presentado un momento de sabiduría chombal. Para la gente que sabe algo de música, ¿se acuerdan de la música dance? Cuando el pop se lo tragó. No es que evolucionó, no. El pop se lo jartó. Wow, wow. Yo me quito el sombrero con este bro. Porque me encanta la manera en que él desarma las teorías que él hace. Él la desalma. Y te la vuelve al mar. Y te dice, mira, te la voy a desalmar. Esto suena así. Kaku, kiki, kiki. Lo desalmó. Luego te la alma y te la fusiona con lo otro que él dice, ¿no? Como el pop se tragó esa música dance. Que si tú escuchas lo que él puso, es cierto. Ahí hay una fusión. Pero más predomina el pop. Este tipo hay que dársela, mi gente. A pesar de que ahorita hay una riña con Dari, con esa gente. Vuelvo y reitero. Hay que dársela a este tipo porque sabe realmente de música. Después apareció esto. Bueno, escuchan la diferencia entre una cosa y la otra. Te puedo dar otro ejemplo. Ese es el mejor ejemplo que les puedo dar en otro género. Los DJs de la electrónica de la mata empezaron a grabar con Rihanna y similares. Y entraron en el paseo interminable del pop. Lo cual es buena para la cuenta bancaria de todos los involucrados y al público que le gusta eso. Pero, ¿qué pasa con la gente que necesita de la música electrónica de la mata? Lo dejaron escuchando Vainas Viejas u otras cosas. Entonces, eso mismo pasa acá. Dos que tres cianeros solitarios lo siguen haciendo. Pero, ustedes ya saben la historia de las gaviotas y el verano. Ahora, ese vacío que tiene el mercado para ese tipo de música se va a llenar. Y como la música, la moda, los estilos son cíclicos. Lo que lo va a llenar, quizás en concepto, no será totalmente nuevo. Solo falta el que haga la canción o las canciones adecuadas en el momento adecuado. Que casualmente es ya. Ahora, cuando eso suceda, lo único que ustedes tienen que recordar es que... Te lo dijo el chombo. Estoy de acuerdo en un 80% de lo que dice el chombo. Otro 20% son de varias cosas que no lo comparto. Que hay una persona que si se pone para él a devolver o a traer de vuelta el reggaetón de la mata, se llama Don Omar. No hay que discutir más. Bueno, mi gente, esto fue Dash en Eco Show. Si te gustó esta video de reacción, si te gusta el contenido del canal, suscríbete, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones. Y si te gusta este contenido que yo acabo de hacer ahora, de música urbana, hablando de eso, déjamelo en los comentarios que voy a seguir metiendo mano con eso. Esto es Dash en Eco Show.